en este video voy a bloquear el bootloader de este telefono xiaomi sin usar un pc si tienes un ordenador en la descripcion de este video tienes un enlace donde muestro como hacerlo usando un ordenador en esta ocasión usare el mismo telefono que en el video anterior al que le he vuelto a desbloquear el bootloader debemos cumplir un requisito fundamental y es que la rom que tenemos instalada debe ser el mismo tipo de rom que venia con el telefono es decir si compraste el telefono en una tienda china y venia con la rom de xiaomi version china debes tener la rom china instalada en el telefono o si venia como es mi caso con la global estable pues entonces debes tener la global estable no importa si has actualizado el telefono lo importante es tener el mismo tipo de rom instalada tampoco debes realizar este proceso con permisos root o con un recovery modificado porque el root y los recoveries tipo tvrp modifican los archivos de sistema que luego cuando bloqueemos el bootloader esa modificacion puede impedir que inicie el telefono este metodo no solo sirve para xiaomi puede servir tambien para esos modelos de telefonos a los que le has desbloqueado el bootloader usando la consola de comandos de ms2 y los tipicos comandos fastboot para desbloquear el bootloader todo lo que tengamos en el telefono se eliminara cuando bloqueemos el bootloader bueno dicho esto si cumples los requisitos el proceso es muy facil vamos a poner el telefono en modo fastboot pulsamos volumen menos mientras reinicia el telefono y necesitamos introducir un comando a traves de una consola de comandos que puede ser la consola de ms2 de windows pero como dije al comienzo de este tutorial se puede hacer sin ordenador en ese caso usare otro telefono que hara las veces de ordenador necesitamos instalar bookhager en el telefono pc que esta gratis en playstore y debemos situarnos aqui donde dice fastboot necesitamos un conector otg y un cable de carga usb conectamos ambos cables entre si y luego el cable de carga conecta al xiaomi que vamos a bloquear el bootloader y el conector otg va al telefono con bookhager aceptamos las ventanas emergentes y vemos que reconoce el telefono asi que seguimos pulsamos en este boton azul redondo que abre la consola de ms2 para introducir comandos fastboot fijaos que si introduzco el comando fastboot oem device info me aparece device unlocked true es decir que el telefono tiene desbloqueado el bootloader el comando que voy a introducir para bloquear el bootloader viene en los archivos .bats cleanunlock que es el .bats que te cierra el bootloader en las rom oficiales de xiaomi y siempre es el mismo comando no hace falta que lo busqueis vosotros el comando es fastboot oem lock pulsamos intro y listo ya tenemos el bootloader bloqueado de nuevo de una forma facil y rapida ahora se eliminaran las aplicaciones de usuario y fotos que hubiera en el telefono como ya comente y al iniciarlo ya no aparece el simbolo del candado abierto es decir que esta cerrado el bootloader y si ponemos el comando device info usando este acceso directo de bookhager te aparece como falso que este desbloqueado me despido hasta el proximo video